Todavía en Estados Unidos caliente el debate por los comentarios que habría emitido hace pocos días el presidente de Ucrania Zelensky en donde decía que los hijos de los norteamericanos tendrían que ir a morir a Ucrania si quitan el apoyo a su país en su lucha contra Rusia. Pues bien, una congresista de Estados Unidos, estamos hablando de Marjorie Taylor Greene, comentó esta polémica declaración hecha por el presidente ucraniano a finales de febrero y le dejó un mensaje claro. La información de los medios occidentales dice que la congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene arremetió contra el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky instándolo al mandatario del país eslavo a dejar a los hijos e hijas de Estados Unidos fuera del tema del conflicto ucraniano. Taylor Greene es una férrea opositora a la ayuda financiera y militar que su país está proporcionando a Kiev, declaró en la conferencia de acción política conservadora CEPAC en 2023 en National Harbor en Mérida, que seguía comprometida a decir no al dinero para Ucrania y que ese país necesita encontrar la paz, no la guerra. Zelensky dijo que quiere que nuestros hijos e hijas vayan a morir a Ucrania, recordó la política. Mientras, miraré una cámara y le diré directamente a Zelensky, será mejor que deje de meterse con nuestros hijos e hijas porque no van a ir a morir allí. El mandatario ucraniano fue objeto de polémica tras las declaraciones en la rueda de prensa el pasado 24 de febrero, donde insistió en la necesidad de que Estados Unidos continúe apoyando a su país en el conflicto bélico. Esto fue lo que dijo recientemente. Si sucede que Ucrania, debido a la falta de asistencia, pierde, Rusia entrará en los estados bálticos, estados de la OTAN, y entonces Estados Unidos deberá enviar a sus hijos e hijas, exactamente de la misma manera como nosotros los enviamos a nuestros hijos e hijas a la guerra, y ellos deberán luchar, porque estamos hablando de la OTAN y ellos morirán. Y estas palabras también generaron comentarios de rechazo en redes sociales, con algunos usuarios sosteniendo erróneamente que el mandatario estaba pidiendo a Washington enviar tropas al suelo ucraniano. A su vez, Twitter notificó que esto fue sacado de contexto. En realidad, Zelensky respondía a la pregunta sobre las encuestas que muestran un creciente número de estadounidenses que consideran que su gobierno brinda demasiado apoyo a Kiev.